¿Aguanta Luis? Si se duele mucho, si se duele mucho el quedo, tendría que parar a menos, porque si no está bregado. Si. No creo para que aguante. Con dolor así. O sea, no fue la tabla que cayó así. Le cayó encima. Le cayó encima, y esto también encima, y cabal cayó sobre esto. Vamos a ver. Esta parte de aquí. ¿Ve ahora? Y por lo menos, tiene que tener que ponerse, cuando estábamos allá. Nosotros. Pero mira, el gran tablón le cayó encima también. Si. Esto sería una cosa, muchachos. ¿No estaba clavado eso fue? ¿O los bloques también? Estos estaban arriba, y cada vez estaban así como están estos. ¿Ves? ¿Ves esa cosa? Aquí le desvaló y... ¿Se dio cuenta que eso fue lo que fue el fallo ahí? El andamio de esa cosa. Ah, esto. Estos están bien llenos, muchachos. Estos están bien llenos. Hasta el ombligo te salió a vos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estás como que vas a tener un hijo. ¡Vos, hombre! ¡Ah! ¿Qué vas a hacer con el...? Con el tío. No, hay que... Yo no creo porque... No creo. Este golpeo. Sí. Por esto no le doli, pero el plata... ¡Mmm! ¡Qué dolor! ¿Ves como el pucha de esas cosas aquí? No, no. ¿O no lo estaban quitando y poniendo? No. No sé si no lo usamos para fundir, pues, y todo eso. Ay, ya está fundido entonces. Ay, ya. Ay, ya. Ay, lo fundimos, ¿eh? ¿Qué pasa si se dobló la espalda? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya está peligrosa la construcción, muchachos. No, otra vez yo también acá se me caía, ¿eh? No, no. Pero en el mío es porque el de abajo se zafó. O sea, como que se aguado la tierra. Y se resbaló. Es que con un poquito de resbales, se va uno. La cosa es que si todavía se logró agarrar de algo, quita el impacto, ¿eh? No sé, es que yo casi no quedando nada. No se agarró, ¿eh? Sí, de un tolo fue, igual un segundo, señor. Isabel, ¿y cómo se pudo haber zafado? ¿Se acuerdan si ya tienes seguro? Sí, vos tienes seguro, pero yo creo que solo falta que alguien haya pasado y se lo haya quitado. Se lo sacó, pues. Y el de ahí se me dio para ir a ver zafado esto, ¿eh? No pasó usted ahí, tío. ¿Ah? No pasó usted ahí. No. Nosotros aquí estábamos trabajando, ¿ah? Es cierto, es que solo terminaron aquello y todos se fueron a comer, ¿te diste cuenta, no? ¿Y ya nadie entró? Ajá, nadie, porque nos quedamos nosotros ahí. Ahí ninguno no entró ya. Ya, porque yo estaba aquí, trabajando aquí afuera. No, si llevas una concesión que era mucho. Yo, por eso, cuando vine aquí, mire, ven. Solo vine y le puse, le puse esta, este... ¿Cómo se llama esta? Este trajo de madera aquí, mire. Para que no, no, no cargue solo, lo que viene. No, duele yo, que se me aguanta que nos siga, hombre. No se zafó de ahí, sino que de allá. Para que pare la jana. ¿Ves? 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 Ahí como que no hay paja. ¿A quién le va a aguantar trabajar? No. No, porque no estoy yo diciendo yo a él, pues, que mejor que... Para, porque así no quiere, va a aguantar. ¿No puede? No, porque no va a aguantar. Y el otro muchachos, hay que verlo si no tiene pasadores zafados. Es el pedazo que trae que le diga. Y si todavía hay mezcla allá, en la espinera. La gente va a caminar, Luis, ¿no? Vamos a ir a dejar en algún lado. Pero, ¿cómo es? Si él se sentó, todavía hay que ver su teléfono encima de la manga, ¿ves? Si puede. Ahí fue. Ahí fue. Ahí está. Yo no vi, porque ahí está. Cuando pusimos eso, él se subió arriba a probarlo. Ah. Solo pone una cuñita. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me voy a intentar agachar. Si no, quitamos la tijera. agacharla. Es el Fuerzo del Mäl-Malco, eso. Tienen que tener un seguro, va a pegar raro. Ahí es el invisible. Eso es el único apartamento. Igual. ahora se va a caer el otro y el otro tiene bloc tambien ahi ya solo para de eso esto no se cae no esta asegurado habrá alguna inyección para quitar el dolor para quitar el dolor para que aguante para trabajar para trabajar no pero ah bien hay cuesta como 90 quetzales pero que dolor que pastillas es es infección para quitar el dolor pide para que pueda ir ahi con la pacheco solamente te llamo Luis para la pacheco pero en el carro porque en la moto va a ser mas peor el golpe si al trinco vamos para allá que pueden hacer que va a ser Luis a modo de dejar todo a modo de que el material no se pierda cuidado Rafa y avisa por donde caen que son peligrosos porque te vas a probar con eso ahi infundame ese pedazo un poco de espillarin hay que echar todo porque pero si que no te quebraste perfecto si desde ahi a la hora de hacer te esta saliendo sangre de aqui o es que te limpias de aqui ah no es que me raspese esta vio sangre si que vamos a hacer ahorita va a regresar vamos a ir a llevarlo a el primero a ver que es bueno a venir mire tío el milagro de allá atrás a la delante 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 vamos a ir a a llevarlo a el a a la enfermera con la doctora si es doctora ella no? a ver que nos dice es una inyección que sea para el dolor y después ver exactamente que es que es lo que tiene la delante esta maldita 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 cuidado porque no es el Es que tuvo una caída y tiene un dolor muy fuerte, entonces aquí ven, aquí y aquí ven. Pues yo lo voy a ver si no. Claro. Es que allá se viene más fuerte el dolor, va. Exacto. Sí, como está sentado así, obviamente. Sí, como también se le están enviando lo que es la sangre en este cuerpo, que están movimientos y todo eso. Aquí luego le van a tranquilizar el dolor y ver que no es más fuerte. Es cierto. Ya están a la hora del día. Ya habían trabajado ahí, más que todo. Ya habían caminado ahí. Ya. No, pues de razón nada. Ahí están regresando ahí. A ver qué le van a decir. Por tanto, yo volví a ver. A ver qué le van a ver. Ah, mire. Pues le voy a inyectar desinflamatoria. No. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya. Mira, 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 que bradura. Aguanta. Aguanta, eh. Yo debo que, tal vez, siento algo así como chavo, eh, no me siento bien. Es que es interno. Sí, es interno. Es interno, no, está por fuera, pero yo le siento aquí el pegue de la cocina. Bien, pero este está hundido. Este está hundido. Aquí, aquí, ahí está hundido. Ahí. Pero aquí está, aquí está normal. Aquí está hundido. Aquí está hundido. Ahí sí. Entonces le voy a poner analgésico y un desinflamatorio, eh. Pero vuelve. Vamos a ver el tiempo conce, para ver qué, con la admisión, a ver qué resultados voy a poner el carro, porque... es cierto, es cierto. Es cierto, es cierto. Lo siento porque sí tienen bastante, eh, cuidado. Sí, porque el otro no se mira. Y ahí pues tiene como que algo raspado ahí, ve. Aquí tiene un buen vuelco. Sí. Lo bueno es que no tienen así, nada para el estilo. No, no sé. No sé. Está solo la hinchazón se le siente ahorita. Es cierto. Pero como ahí no puede, digamos, ver más allá, pero solo por afuera. Es cierto, es cierto. Tienen una fisura. Ahí sí ya tendría que subir. A hacerse unos rayos X, a ver cómo está todo, Dios. Ah, bueno, está bien. Pues así está. Muy lamentable, la verdad, los accidentes que no avisan, pues, que ustedes ven así. Ya es de almorzar, venía. De acuerdo, señor. Muchas gracias. Sí, hombre, sí, de almorzar, pero... Cabal, pasa esto, hombre. Cosas, pues, que pasan más, pero... Que... Estarle ahí, pues, no pase a mayores, la verdad. Bueno, aquí hubo rayo, ve, porque él, aquí, la, la, esta costilla la tiene hundida, la otra, no. Entonces, hay que llevarle a hacerle una radiografía, nada más. Ajá. Porque sí, a la hora de pararse, no aguanta, porque no aguanta ni acostarse. Ajá. Parado le puse la inyección, porque... Yo digo que sí, hay que, hay que verle aquí. Sí, pero... Ahorita solo le puse ese inflamatorio para dormir. Ahí nada más. Ahí que sería una radiografía, hermano Luis. Eso es. En nombre de Dios, que todo salga bien, porque... Sí. Bueno, ¿qué le puso ustedes? Yo le, ahí, si quieren, le doy la cajita, pero yo le puse un diclofenaco y un, y un piroxicán. ¿Para así? Porque como ves, le da preguntas. Ajá. Entonces, así le puse solo para dolor y para desinflamar. Claro. Pero sí porque tiene hundida la, 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 la... Nada más. Con una costilla, va. Ajá. Una costilla hundida. Sí. Ajá. Ahí sí que hay que hacerle la radiografía. A ver, pero tienes que verle que todo salga bien. Ya, ¿cuánto, cuánto sería? Ahorita le voy a dar. Ahorita le voy a dar. De esta, abrí el bizarro, para que vio una de estas, pero haya una costela. ¿Se vaya allí o que...? Sí, que se vaya ahí. ¿Todo es lo que componer el sillón? ¡Ya está listo! Ah, ya. Sí, está ahí para allá. Depende de la reacción, ahorita, la medicina, pero ¿qué te da? Voy a esperar un rato, voy a parar Me trata de sentarse a ver como uno se siente La medicina hace 10 minutos por lo mínimo Por lo mínimo, y empiezo a sentirse Voy a esperar un ratito Lamentable lo que le puso a Luis Pero bueno, vamos a ver Con esta enyección a ver como se sigue Ahora pues, si no le hay que tener efecto Se va a tener que llevarlo a hacer Lo que es la geografía Para determinar realmente que es lo que Tiene pues ahí lo que es su lado Las pasillas también que dijo Que necesitaba Entonces pues Realmente voy a dejar esto Siempre le vamos a seguir comentando como sigue Y pues esperamos de que Que se le vaya a seguir mejor Para Así es que Gracias a todo el apoyo Que nos han brindado Pues se les agradece mucho la verdad Y pues entonces Sin más que decir Quienes queridos amigos Los dejamos con esto Y pues Nos vemos Hasta la próxima Chao chao Vamos a hacer que ahí la familia Lo vino a recibir Si Pues ya como la cosa De que Ahí digamos que Es el pilar de la casa Mira todos los que dependen de él Son varias personas Si es una familia de 6 Tiene a su mamá Sus mosa Sus niños Y todos Y todos dependen de él Este vamos a pasar en un rato aquí Solo vamos a ir a Él solo se va a echar un baño Y se va a cambiar de ropa ese Porque En lo que le baja un poquito la hinchazón Por la medicina que ya le pusieron Cierto Entonces estos videos Van a salir un poquito Un poquito Atrasados Unos 8 días Pero Vamos a hacerlo mas pronto posible Hasta luego Hasta luego Hasta luego